Brindarán capacitación a los ganaderos del estado de Veracruz, esto en apoyo por la implementación de la facturación electrónica en el sector ganadero rural, esto es para que conozcan más acerca de la nueva disposición de trabajar con este nuevo formato de venta del ganado entre los miembros agremiados, programa que manda la Secretaría de Hacienda, todo esto para tener un mejor control fiscal, mejorando con ello la compra-venta de productos ganaderos, y debido a que no contaban con personal capacitado y pedían muchos requisitos para la facturación, es que piden el apoyo de la CEDARPA para la implementación de estos cursos. Bueno, la facturación electrónica como ustedes saben es una disposición de ley de la Secretaría de Hacienda, entonces tenemos que trabajar y ayudar a todas las asociaciones para que puedan dar cumplimiento, no podemos permitir que estén al margen de la ley o que luego tengan problemas en la venta del ganado, porque la factura no cumple los requisitos, les voy a poner un ejemplo muy claro, hay engoladores del norte que arreglan el precio, arreglan todo, quieren pagar, pero ahora que mandan la factura y no cumplen los requisitos, no te puedo pagar, y metemos en una bronca a los productores, entonces la idea es ayudarlos desde el origen para que no tengan esa problemática. El entrevistado mencionó que estas capacitaciones estarán a disposición de todo aquel ganadero que lo requiera, ya que este servicio será de los más importantes con los que contará este sector. Con capacitación, con talleres, con cursos. ¿Esto mismo para las... Para las libres, claro, claro, para todas. No, 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 yo creo que ya, yo creo que hoy la parte informática es más fácil y está teniendo más acceso, creo que precisamente para poner una zona en ganadera se requiere tener mínimo de servicios, así desde luz, baño y tener internet.